La verdad que 150 metros antes de cruzar el arco de llegada, miro la última vez para atrás y nada, se me cruzaron un millón de sentimientos y sensaciones porque nada, la verdad que en Argentina era el día del padre y era el cumpleaños de mi abuelo así que nada, la carrera se la venía dedicando a ellos la verdad que, no sé, me nublé y lo que menos pensé es que iba a perder la carrera porque ya estaba confiado que la tenía ganada y cuando voy a cruzar el arco de llegada se me mete por mi derecha mi rival, Germán así que nada, la verdad que la primera sensación que tuve fue de enojo lo que hace cualquier persona común y corriente va y saluda a su contrincante, a su rival porque creo que una vez que cruzamos la línea de llegada todos somos compañeros, somos colegas y dejamos ser rivales así que nada, los felicité, fui, agarré mi botella de agua y nada, me senté a esperar hasta que llegara mi compañero Matías lo que se me vino, digamos de inmediato, fue olvidar eso que queda como anécdota y nada, la moraleja que me queda y el aprendizaje que los errores se aprenden y que le puede pasar a cualquiera, hoy me pasó a mí le han pasado a grandes atletas del alto rendimiento y mañana le puede tocar a otro